qué onda amigos cómo están oigan miren encontramos un puesto de un proveedor una fábrica de puras blusas de pues unas blusas un poquito como de oficina tipo así me imagino un poquito más formales pero vean aquí en este puesto se compran cinco piezas mínimo y sus precios son de 42 RMB las de manga corta y 45 RMB las de manga larga ahorita les voy a enseñar algunos modelos sale por ejemplo manga larga 45 RMB que son 3 12 15 135 pesos esta 135 pesos 135 pesos 135 pesos tienen que comprar cinco piezas mínimo y tienen tres diferentes tallas SM y L 135 pesos 45 RMB las de manga larga y acá tienen de manga corta que más o menos son como esta de 42 RMB que son 120 126 pesos por ejemplo vamos a agarrar otra por acá vean esto están lindas la verdad están lindas vean traen esta la cadenita no viene incluida obvio pero vean bueno creo que este es el mismo modelo acá ya vi otro modelo les voy a enseñar chequen este modelo que tal este está lindo eh me gustó con este detalle 42 RMB en cinco piezas mínimo que tal vean este otro les voy a enseñar wow este está súper lindo y tienen diferentes colores ok para los que tienen alguna boutique de ropa todas tienen igual 45 RMB las faldas pues es un clásico tiene su fondo vean ahí se alcanza a ver se transparenta el fondito para que la falda cubra bien sale 2 que nos rearrangean los árnitos en los árnitos en los árnitos en los árnitos en los árnitos que sitten Skinner